Como todas las semanas hacemos una recorrida por Hiperwally para conocer las novedades en cada uno de los rubros y hoy especialmente nos detenemos en imágenes de pesebres ya que el espíritu navideño allí ya se ha instalado. Pese a que el árbol es el ícono más usado en esta época del año, la representación del nacimiento de Cristo es la costumbre más importante de las festividades navideñas porque a través de él se representa el acontecimiento que dio inicio a la era cristiana con la llegada del Salvador. Hay imágenes muy lindas de la Sagrada Familia en las que la sencillez y austeridad de Jesús, José y María están muy bien logradas y otras en las que las figuras varias completan la tradicional escena. El pesebre es una lección de vida y también de amor y sencillez. Cada elemento de esta representación es una oportunidad para reflexionar sobre los valores cristianos. Como siempre le decimos, una visita con tiempo permite elegir entre la variedad disponible y aprovechar las mejores promociones que semana a semana se producen. Les recordamos a los usuarios de tarjetas de crédito del Banco de Corrientes que durante noviembre gozan de 12 cuotas y 10% de bonificación que se refleja en el resumen.